Madre, cuando sea grande, ¡ay qué mozo el que tendrás! Te levantaré en mis brazos, como el sonda al herpasal. O te acostaré en las parvas, o te cargaré hasta el mar, o te subiré las cuestas, o te dejaré al umbral. ¿Y qué casal ha de hacerte, tu niñito, tu titán, y qué sombra tan amante sus aleros van a dar? Yo te regaré una huerta, y tu falda he de cansar, con las frutas y las frutas que son mil y que son más. O mejor te haré tapices, con la juincia de trenzar, o mejor tendré un molino, que te hable haciendo el pan. Cuenta, cuenta las ventanas y las puertas del casal, cuenta, cuenta maravillas, si las puedes tú contar. ¡Gracias!